Un viejo tema ¿Qué hacen falta? Por más que tengas su volumen y saltas corren, subiendo tu membrana, saltando como una rana Por más que intentes esquívalo en algún vuelo, hay algo que tenga, no aguanta mal, 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 a tu pala Dando vueltas, cuartos y vestidos, esperando el culernado, y no pasan ¡Oye! ¿Qué hacen falta vitamina? ¡Oye! ¿Qué hacen falta vitamina? Depresiones, confusiones, ¿hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Qué será para soltarte? ¿Para animarte? ¿No supones que alguien viene a despertarte? ¡Oye! ¿Qué hacen falta vitamina? ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!